¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valentina, te quiero hasta el fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Valentina, cuélgate la ventana en la ventana, mire, mire la ventana ¡Azú! ¡Ay, qué bella esa niña! ¡Eso! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué bonita! 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 Valentina, ¿qué has hecho, hija? ¡Bobby! ¡Dana, Valentina! ¿Qué estás haciendo? Valentina, ojalá que cuando veas este video, siga a mí y me compres un pita boca. ¡Valentina, ya! ¡Dana, dana, dana! ¡Dana, dana, que se está apagando todo! ¡Dana, tu cámara! A ver, besito, besito, besito. ¡Vale! ¡Vale, así no se pinta! ¡Dana, recoge el que esté en su pie! ¡Ay, te está en su capa! ¡Acá está en el trapito! ¡Lo ha destrozado! ¡Ay, chale el labial! ¡Dana, estás ficiando toda la cama! ¡Valentina, cómo te vas a pintar así, hija! ¡Mira el costo de su cara, Dana! ¡Mándame para mandarle a Eduardo! ¡O mándale tú, señor Eduardo! ¡Para que vea cómo es su hija! ¡Valentina! ¿Estás bonita? ¿Estás bonita, Valentina? ¡No se ha visto, Dana, en un espejo! ¡Vale, tí, señores! ¡Vale, tí, señores! ¡Vale, tí, juega, ese chuchu! ¡O sea, no le digas nada! ¡Mira lo que soy de tu hermana! ¡Carajo! ¡Está bonita! ¡Mira, vale! ¡Mile! ¡Ahí estás tú, Mile! ¡Para que se puede pasar, señorita! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira que se comenzó, mira que se comenzó! ¡Mira que se comenzó! ¡No! ¡Dana, no va a meter punta ahí! ¡Dana, le quiere meter punta ahí! ¡Mira, está buscando! ¡Ya, ya, llame, llame! ¡No! ¡Te estás mirando! ¡No, no toques, no toques ahí! ¡Eso no! ¡Mostro, mostro, mostro! ¡Mira el Brian, mira el Brian! ¡Ay, mira! ¡Ay, pobechito! ¡Pobechito! ¡Pobechito! Mira, César, cómo sabe la mía ¿No has visto? Solita, mamá, se impulsa, ¿no? Le ha atropellado a Rey, pero ahí no lo ha hecho Cuidado, 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 Valentina No seas mala No Chupa, chupa, así ¡Ay, mamá, mamá! pero estaba pasando el de ropañaco del tío y lo también no hay chacanito de alcaneta chacanito de alcaneta anoche de comí el gato de mi gato no la rama anoche de comí la rafa le tengo el gato de mi vecina me viene siguiendo mi pupupupupupupupupupupu ¡Pupupupu! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo le digo si... No, yo lo digo... Porque yo si... Lo sé si no lo dijo a este día... Yo sé quien escuchó a este día... Yo imagino a quien ha sido... y señala que a la adhesión llena así... y señala que no lo dice... y la adhesión hace una duda, y yo sé que va aươngce... Yo si le dice la flor, y tiene que estar, este... ¿Cómo se llama... el de bienen! Para leerlo... Er... Es decir puede bajar... Ehhh... es decir puede bajar... Esa lengua, esa lengua ¿Ya no quiere reírte? ¿Ya no quiere reírte? ¿Ya no quiere? Está grande, mía ¿Cuántas más tienes? Tres Tres Uy Uy Mía cumple siete meses Y ya está caminando A ver Otra, otra mía, ven Ven, ven Ven, ven Uno, dos Tres A ver tu dientecito también Tu dientecito Ay, está grande Ya, chao, chao, di que ya chao, mamito Chao A ver, abre su boquita ¿Qué estás tomando? Un quinoa A ver A ver, abre, mamito Ay, qué bonito Toma mi bebé Ay, a ver, otra vez Otra vez Ay, qué cochina Cómo se mete su mano Sácale su mano, por favor A ver Oye, mamuchita Oye, mamuchita Y pensar que te cargan en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me ha salido ¿Sí? ¿Sí? Cumple mes tuyo Cumple mes tuyo Cumple mes mía Valentina Caterin Cumple mes tuyo Cumple mes mía Cumple mes mía Valentina Caterin Cumple mes tuyo Sopla mía ¡Bravo!